Mucho gusto, saludos a Nirvana. En efecto, hoy vamos a lanzar la guía de los derechos de la gente de mar, de nuestros marinos mercantes. Más de 20.000 hondureños y hondureñas navegan en buques mercantes internacionales y el Estado hondureño desde el año 2016, el Congreso Nacional ratificó el convenio de trabajo marítimo. Por eso, como Estado y la Marina Mercante, como autoridad marítima del país, y en convenio también con otras instituciones, en este caso tenemos un convenio con la Secretaría del Trabajo. El año pasado abrimos la oficina de embarque con dos objetivos. Por un lado, proteger los derechos de la gente de mar, y por eso estamos lanzando esta guía hoy, que es un extracto del convenio internacional, para que los marinos tengan conciencia. Le vamos a regalar esta guía a todos los marinos. Y por otro lado, también hemos estado lanzando una campaña para desalentar un abuso silencioso en el país, que son los cobros indebidos a los marinos al momento de embarcarse. El convenio internacional, MLC, dice que es prohibido que se le cobre dinero al marino al momento de ser embarcado, entonces nosotros estamos desalentando este abuso. Ya inclusive tenemos una propuesta de trabajo con el Ministerio Público para generar un poco el conocimiento del convenio internacional. Y por otro lado, la oficina de embarque tiene el objetivo de seguir abriendo oportunidades laborales para nuestros hondureños. Esos más de 20 mil hondureños que navegan en buques mercantes, le generan, creemos nosotros calculadamente, 5 mil millones de lempiras en divisas al país. ¿Por qué no existía esta guía de derechos de los marinos antes de este iniciado? Bueno, este es un convenio nuevo, ¿verdad? Y la Marina Mercante, pues hasta el año pasado, durante la administración que yo presido, y por mandato de nuestra Presidenta de la República de proteger los derechos de la gente de mar, pues nosotros abrimos esta oficina. Y estos ya son productos de esta oficina, ¿verdad? Seguir trabajando para visibilizar, por un lado, el trabajo que hace nuestra gente de mar, pero también como Estado en el deber de proteger sus derechos. ¿A qué parte del mundo es donde más viajan los marinos hondureños? Bueno, hay muchos marinos, andan por todo el mundo, pero hay muchos marinos que van a los barcos de crucero, ¿verdad? Del Caribe, ¿verdad? De todas estas navieras que operan en el Caribe, pero también muchos marinos que van a España, a los buques de pasaje, digamos que cruzan de España hacia África, en el Mediterráneo. Tenemos marinos mercantes que están en Europa del Norte, hay marinos mercantes que andan en África, en Asia, o sea, andan por todo el mundo. Y es un rubro laboral muy importante, por eso también nosotros como autoridad marítima y al ser responsables de la formación y certificación de la gente de mar, estamos abriendo más centros de formación, el más reciente, el de San Francisco de Yohoa. Ya estamos a vísperas de terminar este año 2024. ¿Cómo estuvo el movimiento marino de Honduras, la llegada de buques, también de algunos cruceros, barcos al país, cómo estuvo? Bueno, mire, nosotros estamos en el octavo lugar, ¿verdad? De países más visitados por cruceros, sobre todo Isla de la Bahía, ahí tenemos un flujo constante, ¿verdad? Inclusive la Secretaría de Turismo ha estado impulsando la visita de cruceros a Puerto Cortés y al departamento de Atlántida. Por otro lado, nosotros hemos estado mejorando nuestro registro de buques internacionales. Honduras desde 1943 tiene registro abierto, abanderamos barcos y hemos mejorado, luego de un convenio con la CONATEL, hemos mejorado nuestro trámite y estamos tratando de volver más atractivo nuestro registro internacional. También este año creamos la Capitanía de Puerto en Santo Guardiola, que es una zona pesquera en el departamento insular. Y como Estado estamos comprometidos a seguir ampliando nuestras capacidades técnicas e institucionales como Estado.